La iniciativa surge a raíz de distintas declaraciones que han salido en medios periodísticos, en medios televisivos, en relación a posicionamientos que han tomado algunas de las personas que se candidatean como presidente de nuestro país y que han expresado la posible privatización, por un lado de Aerolíneas Argentinas y, bueno, de algunas otras empresas que tienen que ver con la presencia del Estado, ¿no?, en estas áreas. Y teniendo en cuenta la importancia estratégica que tiene para la provincia de Río Negro, INVAP, y nos consideramos que era importante, y también a iniciativa del senador nacional Martín Doñate, presentar un proyecto de ley en la legislatura estableciendo la declaración de interés provincial del INVAP y prohibiendo cualquier tipo de transferencia sin la autorización expresa de la legislatura de Río Negro con el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la legislatura provincial. Y esto con el objetivo de garantizar, por un lado, la soberanía tecnológica, científica y energética y también para sostener, seguir sosteniendo el crecimiento con inclusión en nuestro país. Hemos tenido el acompañamiento, como vos mencionabas al inicio de esta nota, del bloque del Frente de Todos, de Frente Grande, de Colina. Bueno, por supuesto, todos los integrantes de Unidad Ciudadana también hemos acompañado. Bueno, y seguramente iremos a seguir conversando ya con el proyecto presentado en la legislatura, con los otros bloques que no han adherido todavía a esta iniciativa, como es el claso del Frente Renovador y también del bloque mayoritario, que es el bloque de Juntos Somos Río Negro. Pero entendemos que ha habido siempre un posicionamiento de defensa de los intereses de los rionegrinos y de las rionegrinas por parte del bloque mayoritario. Han acompañado en otras oportunidades distintos proyectos que se han presentado de declaración, de comunicación, que ponían en relevancia la trayectoria, la tarea que lleva adelante esta empresa. Así que creemos que eso va a ser importante o va a ser suficiente como para también contar con el acompañamiento de estos bloques, más allá de cuestiones ideológicas o de cuestiones que tengan que ver con posicionamientos internos. Me parece que acá lo que se tiene que poner por sobre todas las cosas es la defensa de nuestra soberanía y en este caso el gran trabajo que lleva adelante el INVAP, que es reconocido internacionalmente. Se está poniendo en juego no solamente intereses nacionales, sino también intereses que tienen que ver específicamente con factores económicos para nuestra provincia de Río Negro.